Gracias mi Gaby, ahora vamos con un tema importantísimo y presta mucha atención porque en el día a día todos andamos a veces corriendo por diferentes situaciones, trabajo, familia, deudas y muchas razones más y no nos damos cuenta a lo mejor que tenemos que realmente vivir un día a la vez. ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a averiguar ahora con Jack Delphi, el psicoterapeuta y vamos a abordar este tema tan bonito. Jack, ¿cómo estás? Hola Jacky, buenos días. Marcelo, buenos días, amigos televidentes. Los televidentes llegando a sus hogares siempre con la motivación de transformar sus vidas, ¿verdad? Porque el ser humano, llegamos a la vida a transformar, a evolucionar y a cambiar. Esa es nuestra misión. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi misión? Una de las misiones básicas es transformar, crecer y llegar a ser el ser humano que anhelamos ser porque tenemos esa capacidad. En la actualidad la neurociencia de acá unos 30 años atrás nos abrió el espectro, la vida de una forma gigante y sabemos que el cerebro es el órgano principal y que podemos acceder a él y lograr cambios y salir de ese sufrimiento que hemos venido atravesando a través de muchos años. El ser humano por lo regular vive del aburrimiento al estrés. Entonces se sitúan esos dos puntos, ¿verdad? Entonces el tema de hoy día vivir un día a la vez, ¿eso se puede vivir un día a la vez? ¿O qué significa vivir un día a la vez? Así es, ¿o qué significa? Perfecto. Hagamos, imaginemos, ¿qué pensamos cuando imaginamos un trébol de cuatro hojas? ¿Qué sensación nos da? Suerte. Suerte, ¿verdad? Nos da suerte, abundancia, que ¡guau! Esto, algo imposible que pueda llegar. Nos emociona. Nos emociona, ¿verdad? Y la vida para lograr un día a la vez es lograr tener ese asombro de la vida y catalogarlo como en tres hojas. Son tres herramientas fundamentales para lograr ese un día a la vez, ¿verdad? ¿Tiene que ver ya con no planificar la vida? A veces decimos, en un mes voy a hacer esto, en un par de meses más, o el próximo año voy a... ¿Tiene que ver con no planificar o es totalmente aparte? Es parte de eso, es parte. Ahora mira, en estos cuatro pétalos, el primer paso es el aquí y el ahora. Enfocarnos en el aquí y el ahora. Aquí, hoy, estamos aquí, en el programa de televisión. Ustedes están viendo el programa, lo ven aquí. Pero si nos vamos al pasado y nos vamos al futuro, nos desconectamos, gracias, y comienza a haber un conflicto interior. Porque cuando uno hace bien las cosas, en el aquí y en el ahora, comienza a haber esa actitud. La otra hoja del trébol es el perdón, vivir en el perdón. Porque muchas veces los seres humanos, cosas que nos han pasado, que nos han pasado hace cinco años, hace seis años, estamos recordando, estamos remordiéndonos, estamos reviviendo. O sea, si me pasó algo hace seis años y lo sigo recordando, es como que lo vives ese momento. Y tu cerebro genera una sustancia química que te bloquea, que te angustia y que te pone mal. Hablemos de eso. Hablemos que una de las cosas que más tenemos en estos momentos, la mayoría de los ecuatorianos, es angustia. ¿Verdad? Entonces, habemos personas que de pronto no andamos con miedo de salir a la calle por la ola de delincuencia que tenemos. Hay otras personas que tienen muchas deudas. Hay otras personas que no tienen trabajo. Entonces, las angustias, las preocupaciones, el estrés que te produce el no saber qué vas a hacer, te preocupa y tú te proyectas. A ver, si yo no tengo trabajo, no pago mis deudas, voy a perder mi casa, me vas a quitar el vehículo, no tengo para pagarle la pensión a mis hijos. O sea, ¿cómo podemos vivir un día a la vez cuando tenemos tanta preocupación? Porque estás en ese momento tú dándole el valor y estás dando fuego a la energía de la preocupación. Te estás preocupando, no te estás ocupando. Y esa energía de angustia, de terror y de miedo, estás empleando toda tu energía, pensamientos y acciones hacia allá. En vez de decir... ¿Cómo lo cambiamos? Transformar con estos cuatro trébol, con estas cuatro hojas que estamos hablando. Primero, el aquí y el ahora, saber que es importante hacer bien las cosas. Aquí, el perdonar, el perdonar te va a cambiar ese estatus, te va a permitir ver de otra forma. Por ejemplo, para personas que sus familiares han sido asesinadas. Yo haciendo muchos casos que llegan... Años le echando por justicia. Entonces, es comenzar a perdonar esa situación porque el daño te estás haciendo tú. Si tú tienes ese rencor hacia la persona que realizó ese daño, el daño te haces tú. Y esa es la realidad. Aunque aparezca en un justo difícil, pero hay que asumir. Hay que saber llevar esa tristeza con dignidad. A esa persona que murió, dale una lealtad, dale un amor, estando bien uno. Una tristeza con paz. Bueno, entonces, tenemos el aquí y el ahora, una de las hojas del trébol. El perdón, la segunda. ¿Cuál es la tercera y la otra? La otra es vivir en gratitud. Qué hermoso. La gratitud es fundamental. La gratitud te da una energía de evolución. Así es. Y si no sientes gratitud, comienza a imaginar la gratitud porque el cerebro igual funciona con la imaginación. Si en este momento digo, gracias por haberme invitado y gracias por permitirme sentar aquí para transmitir un mensaje a los televidentes. Mi cerebro, ese gracias, ese pensamiento de gracias, genera millones de endorfinas. Y vamos cambiando esa mecánica. Y vamos cambiando esa mecánica. Entonces, es importante ir empleando esas herramientas. Y la otra hoja es el fluir. Ya. Aprender a fluir. Salir de ese extremo que hablamos del aburrimiento a la preocupación. Centrarnos en el medio, ponernos en el medio. Y cómo logramos estas cuatro hojas del trébol. Importantísimo. Que siempre empleen técnicas maravillosas. Hábitos saludables. Primero, contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es fundamental. La persona que no se contacta con la naturaleza, esa persona está desconectada. Tenemos que volvernos a conectar con nosotros mismos en la vida, ¿verdad? Es importante. El contacto con la naturaleza, hábitos saludables, práctica de deporte. Son cosas que no te cuestan dinero. Pero a veces queremos la pastilla exacta, entonces, del hábito saludable. Y nosotros los seres humanos somos los magos de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros cogemos esto, viene este trébol de cuatro hojas. Uno para ti. Uno para ti. Son tréboles naturales que los cosecha mi madre. Oye, ¿no tienes una de esas hojitas con dinero? ¡Qué hermoso! ¡Miren esto! Sácame un billetito de 10, de 20. En eso estoy. Estoy aprendiendo a sacar billetes. Sí, sí. Oye, qué chévere. ¡Qué hermoso! Te felicito. Lindo, lindo, lindo. ¡Wow! Siempre nos aprendes, Jack. Eso es tan bonito. ¡Qué lindo! Entonces, esa es la vida. Nosotros podemos encontrar ese trébol de cuatro hojas. Ese símbolo que nos permite obrar y comenzar. Entonces, si usted no tiene en sus manos un trébol de cuatro hojas, dibuje un trébol de cuatro hojas. Y ponga los cuatro elementos que hemos hablado. ¿Es importante visualizar todo esto? Por supuesto. Y escribirlo. Y mentalizarlo. Visualizar, escribirlo, mentalizarlo. Todo lo que esté conectado. Si no, el cerebro, ¿cómo actúa? Así es. Entonces, para que nuestros amigos televidentes tengan clarísimo, el trébol de cuatro hojas es... Una de las hojas es el aquí, el ahora. La otra hoja es el perdón. Después, el agradecer. Y la cuarta hoja es el fluir, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú haces tu trébol de cuatro hojas, lo dibujas y le pones esos cuatro elementos y lo ves en la mañana, tu cerebro va a comenzar a dirigirse. Pero si no haces nada y sigues con los hábitos mentales anteriores, no va a haber resultado. Quieres una vida diferente. Quieres sentirte diferente. Comienzas a hacer cosas diferentes. Que increíble, Jack, que siempre nos traes estos mensajes que cambian la vida, ¿no? Y nuestros televidentes lo agradecen. ¿Qué técnica podrían hacer ellos desde casa, aparte, obviamente, de visualizar el trébol, para poder también iniciar en este mundo de todo el positivismo que es tan necesario? Del un día a la vez. Del un día a la vez. Mira, lo fundamental es cuando abrimos nuestros ojos. Cuando tú te levantas y abres tus ojos, el primer pensamiento que ejecutes es como el día va a predominar. Si yo me levanto en la mañana y veo el celular y veo chismes, veo información negativa, estás programando de esa forma tu cerebro. Pero si tú abres tus ojos y dices, gracias por un día más, un día a la vez, me perdono, perdono a la gente y fluyo, vas a tener esa actitud. Tú te puedes programar tu mente. Es fácil, no es difícil la programación mental. Hazlo al inicio del día y al acostarte. ¿Viene de la mano también del pensar que a lo mejor mañana puedes no despertar o no estar? Por supuesto, por supuesto. Brillante lo que acabas de decir. Yo les invito a los amigos televidentes y a ustedes también, amigos queridos. Imaginemos que mañana, no, hoy en la noche vamos a morir. ¿Qué te falta hacer? Tal como están tus condiciones de vida este momento. Tú vas a morir mañana, supuestamente. ¿Qué sucede? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? La muerte es impredecible. El Dios de la muerte llega, no avisa. No tiene género, sexo, edad, salud, nada. Entonces, lo que sí estamos destinados es a morir. Hasta que nos llegue la muerte, démoslo mejor. Tenemos acá adentro lo más asombroso, la herramienta más grande en nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro espíritu. Y cuando uno desea cambiar la vida, lo puede cambiar. Estén nuestras manos, estén nuestras actitudes. No esperemos cosas difíciles a través del hábito, la práctica y la sencillez. Así es, qué lindo, qué lindo. Con esas palabras nos quedamos, mi querido Jack. ¿A dónde podríamos localizarte, por favor, si queremos hacer una terapia contigo? Por supuesto, al 0999-353-884. Y si a ustedes les gusta el trébol de cuatro hojas, también escríbanme por Instagram internamente, que les voy a obsequiar este trébol de cuatro hojas natural, que viene desde los huertos de las manos verdes de mi madre. Qué lindo, qué lindo, Jack. Muchísimas gracias por traernos este momento al programa y a todos los televidentes. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de nuestro programa. Ay, qué chévere.